hola que tal amigos y amantes de la nomismática así como también de la historia así como también de la revolución mexicana no importa si eres mexicano no importa si eres extranjero traigo para todos ustedes dentro de mi canal este ya orgullosamente el vídeo número 261 dentro de mi canal y el quinto de la serie centenario de la revolución por ahí les he traído a ricardo flores magón francisco mujica belisario domínguez y francisco villa así que aquí debajo en la descripción te dejo el link para que los observes muy bien amigo les decía traigo la moneda de 5 peso centenario de revolución mexicana del año 2009 amigos así como lo escuchan y con motivo principal de este personaje quién fue que hizo que trajo de importancia dentro de la revolución mexicana bueno aquí te lo diremos se trata de luis cabrera esta fue una de las monedas un poco más complicadas de obtener dentro de este dentro de esta serie o esta colección su costo ronda entre los 1,67 euros en buenas condiciones incluso las he llegado a ver hasta en 3 euros pero en una excelente conservación la mía es condición regular así que muy bien adelante un ejemplar más de la serie del centenario de la revolución mexicana este conflicto armado que durara aproximadamente siete años desde 1910 hasta 1917 este ejemplar es interesante debido a su historia plasmada las características de nuestro ejemplar nos arrojan que su número de krause es el km 913 denominación de 5 pesos y la cual la vemos aquí en el grabado después del signo de moneda es una aleación bimetálica como lo pueden observar es un material aquí en el anillo y otro material al centro el centro es de bronce de aluminio y el anillo es de acero inoxidable su canto es liso el peso es de 7,07 gramos y un diámetro de 25,5 milímetros para un grosor de 1,9 milímetros le su seca méxico aquí aquí mismo en este país ahora hablemos de las caras de la moneda en el anverso vamos a girar la moneda porque este es el reverso en el anverso podemos admirar mirenlo ahí está muy muy bien definido ahí está el anverso el escudo nacional mexicano recuerden que es uno de nuestros tres símbolos patrios que estableció o que está establecido por la ley en méxico hoy hablaremos por ejemplo del nopal pues el cual se representa en cinco pencas aquí en esta parte como lo pueden observar sobre la cual posa un águila aquí está esta ave y donde su pico y su garra derecha sostienen una serpiente la cual se supone que es una víbora de cascabel y la cual va a ser devorada se identifican en el nopal tres frutos y los cuales aquí en méxico los conocemos como tunas dato interesante nos dice que el nopal cuenta con 32 espinas frontales y esto se ha llegado a interpretar como los 32 estados de la república aunque para esa época los actuales estados de baja california sur y quintana roo se convirtieron en estados libres y soberanos hasta el 8 de octubre de 1974 así que pues se dice que son esas 32 espinas frontales en representación a los 32 estados pero bajo el dato que les di no debería de ser así y el escudo se adoptó un 16 de septiembre de 1968 amigos así como lo escuchan pues ahora hablaremos de nuestro otro lado de la moneda y se trata del reverso aquí donde teníamos a nuestro principal personaje ahí lo tenemos nuevamente y aquí ya podemos ver las leyendas aquí en la parte superior en semicírculo centenario de la revolución debajo la palabra méxico 2010 que fue el año donde se festejó el centenario de la revolución y aquí del lado izquierdo el año de acuñación 2009 y arribita el logo de la casa de la moneda luis cabrera el nombre de nuestro personaje y aquí está su efigie vean bien bien definida y como ustedes también lo pueden observar aquí en nuestro personaje tiene sus lentes tiene su bigote está bien bien definido el grabado así que pero quién fue él qué hizo bueno pues de nombre completo luis vicente cabrera lobato originario de zacatlán puebla o mejor apodado zacatlán de las manzanas fue abogado político diplomático y escritor mexicano su ideología fue la protección del campesino y sus propuestas fueron la base para el desarrollo de la ley agraria promulgada un 6 de enero de 1915 por venustiano carranza también colaboró como redactor en el periódico el hijo del cuisote fue seguidor de la ideología política de francisco y madero donde al iniciar el movimiento de el movimiento armado redactó una carta política bajo el seudónimo del licenciado blás urrea se manifestó en contra de los gobiernos de álvaro obregón de plutarco también y ese pues prácticamente de plutarco elías calles mil disculpas no lo dije completo y del mismo tono tomó camino pues hacia la revolución mexicana se atrevió a rechazar varias veces puestos políticos que se le ofrecieron incluso unos de pues buena jerarquía por así decirlo incluso también pascual rubio ordenó que se le capturara a este hombre porque se suponía que era un traidor a la así lo nombraba así lo nombraba pascual rubio y pues le dio destierro hacia nuestro país vecino de guatemala fue asesor presidencial de adolfo ruiz cortines y desafortunadamente murió un 12 de abril de 1954 amigos así como lo escuchan así que ahí tienen la historia de este personaje pues otra historia más dentro de esta serie les repito del centenario de la revolución monedas de cinco pesos y ahora tocó turno a este personaje Luis Cabrera y pues así como lo mencioné durante los datos que les estaba dando sobre este personaje le ofrecieron varios varios puestos ahí si pueden darle una leída en internet en algún libro este este personaje estuvo postulado pero desafortunadamente pues él los rechazaba algunas veces por temas familiares algunas veces argumentaba temas políticos y pues de igual manera seguramente no le gustaba trabajar con ciertos personajes muy muy bien amigos pues yo me despido con una frase como ya es clásico así que espero que les guste y dice así no seré yo con quien con palabras supla mis actos sino que serán mis actos los que expliquen mi conducta y precisamente esa frase fue dicha por este personaje llamado Luis Cabrera otro dato interesante antes de marcharnos nos dice que para firmar algunas de sus obras literarias utilizó otro seudónimo y el cual era Lucas Rivera así que este personaje nunca estaba muy muy tranquilo o contento con su nombre y de alguna manera utilizaba ciertos seudónimos muy bien amigos yo espero que les haya gustado así que este vídeo así que yo me despido y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y